El estudio de la economía ha cambiado mucho sus perspectivas o sus maneras idiosincráticas. En algún momento tenía sobre todo perspectivas sociales y en este momento también vincula con la medición de los datos duros. Sobre esto hoy hablamos con el responsable de la maestría en economía que nos hablará sobre cómo funcionan estas distintas maneras de entender el mundo, cómo se entremezclan a partir de una visión regional para entender el mundo global. Acompáñenme. Muy bien, efectivamente se trata de la maestría en economía regional y sectorial que recientemente logró su ingreso al Programa Nacional de Postgrados de Calidad. Lo que nosotros buscamos es que el maestrante egresado de dicho programa sea capaz de entender la realidad económica local atendiendo a la metodología del análisis económico regional y sectorial. En esta metodología se abordan aspectos que tienen que ver con la medición de los datos pero también con el entendimiento de la realidad económica local en aspectos muy específicos como por ejemplo la identificación de los encadenamientos productivos, de la capacidad competitiva de los sectores de actividad económica, de las cualidades que esto tiene en materia de innovación y desarrollo tecnológico y todo esto en el marco de una economía sustentable que comprenda la importancia de llevar a cabo procesos económicos respetuosos con el medio ambiente. Bueno, no propiamente política, no propiamente financiera, sino más bien con implicaciones en torno a esas variables. Las líneas de investigación y el patrón de especialización de nuestro economista en la maestría están muy claramente definidos en los aspectos sectoriales, regionales. Evidentemente eso tiene aspectos relacionados con otras variables en donde atañe también lo financiero, atañe también lo político, pero primordialmente lo que nos interesa es detectar la manera en que los sectores de actividad económica predominantemente ubicados en las regiones y con mayor especificidad en nuestro estado pueden detonar sus cualidades competitivas. ¿Por qué planteamos eso? Bueno, porque uno de los diagnósticos que identificamos para proponer esta maestría es que nuestro estado tiene un gran proceso de desarticulación de su actividad económica. Es decir, Zacatecas no ha participado del todo de la integración a los mercados nacionales y ya no digamos internacionales. De lo que trata la maestría es precisamente de formar un maestrante, un profesional que sea propositivo, que sea creativo al momento de identificar cuáles son esas áreas de oportunidad que pueden llegar a tener los sectores de actividad económica ubicados localmente en nuestro territorio para saber integrarse a esas cadenas de valor internacional. Ello tiene una serie de implicaciones, no solamente en materia de crecimiento económico, sino en última instancia y considerando la sensibilidad social de nuestro profesional en el desarrollo económico.